Hoy conversamos con Alberto Ginés, uno de los talentos más brillantes del deporte que con 18 años hizo historia al ganar la primera medalla de oro de escalada deportiva en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando la disciplina justamente debutó en el evento. Desde entonces ha continuado destacándose en competiciones internacionales y ahora pones tu mirada en los Juegos Olímpicos de París 2024 donde, si todo va bien, buscará repetir su éxito y seguir inspirando a futuras generaciones de escaladores. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Vamos a empezar, ¿qué te inspiró a comenzar en el mundo de la escalada? Pues fue como algo muy natural porque mi padre había sido escalador de joven, escalador por Ocio y a mí de pequeño me ha gustado subirme por todos los sitios, los árboles, el parque, el sofá de casa y mi padre en vez de decirme, oye, bájate, te vas a caer, te vas a hacer daño supongo que lo que casi cualquier padre hace, me dio unos pies de gato y me dijo, venga, póntelos y así subes mejor, no te resbalas. Y nos llevó a mi hermana y a mí a un rocódromo. Y así empezamos con un juego, yo me acuerdo que me picaba con mi hermana porque ella era mejor que yo y quedaba más alto que yo en ese rocódromo y yo no podía, me daba un poco de miedo pero al final como que ver que ella subía y yo no, como que me picaba y así empezamos eso, jugando entre nosotros. Y todo lo que empezó siendo un juego acabó evolucionando y ahora estamos aquí en el card de San Cugat haciendo esta entrevista. Una de las cosas que he leído de ti, que creo que lo comentaste en la web de Olympics, es que comentabas que lo tuyo es como si un surfero del Sahara se clasificara para los Juegos Olímpicos. Sí, a ver, ha sido complicado, sobre todo cuando era un poco más pequeño vivía con mis padres en casa, claro para mí era como oye quiero ir a escalar no sé dónde y como tú como niño no piensas tampoco en el personal servicio que tienes de tus padres a nivel económico, a nivel tiempo, trabajo, que claro para mí era salir del colegio un viernes y me iba a escalar el fin de semana y hacíamos cuatro horas y media de coche, claro porque yo me dormía o a la vuelta venía dormido, mi padre a salir de trabajar a las tres, cogerme el coche después de todo el curro y llevarme a escalar y estar todo el fin de semana escalando conmigo y luego volverme a traer a volver a Cáceres, entonces para mis padres ahora sí que valoró de verdad el sacrificio que hacían o cuando empecé a competir, que claro en Extremadura no se podía entrenar y en España tampoco porque no había los existentes recursos para preparar competiciones internacionales, entonces hacíamos viajes de un fin de semana a Italia o pagar el avión o un fin de semana al sur de Francia, que hacíamos, pues eso, elvía unas ocho horas de coche, entrenaba sábado entero y el domingo por la mañana y otras ocho horas de coche de vuelta para volver el lunes al colegio y claro, pues eso, yo como niño dormía en el coche y no me entraba mucho del viaje pero mi padre las ocho horas conduciendo solo era complicado. Y durante esa época, porque claro tenías que hacer bastantes esfuerzos como has explicado, tuviste algún referente o algún modelo a seguir que dijeras, ostras, es algo en la escalada y a mí me gustaría ser como él o como ella. Realmente creo que nunca he tenido como eso, como referente o ídolos, ha habido escaladores siempre que me han gustado y como, joder, como mola este tío, pero eso, nunca he tenido como eso, un ídolo de, o al menos que sí que recuerde siendo más adolescente, quizá de niño, pues no sé qué sé, tío, que has hablado español, Ramonet o Ramón Julián, que era como el tope en esa época. Pero luego, cuando fuimos mayor, como que nunca he ídolo a traído a nadie. Y todo lo que empieza, pues esto siendo un hobby, se va haciendo más, empiezas a competir, ¿recuerdas cómo fue tu primera competición en escalada? Sí, recuerdo, recuerdo las primeras, o sea, había hecho competiciones como del Zermadura y cosas así, pero no las he conseguido tampoco tan serias, eran como más juegos para niños y cosas así. Y recuerdo mis primeras competiciones internacionales con David, que fuimos la primera a Italia, que fue decentemente. Y luego fuimos a otra en 2014, a Austria, que fue un desastre. Me acuerdo que me puse súper nervioso, de repente se me olvidó escalar, fue terrible. Y, pero, por algún motivo me gustó, dentro de lo mal que lo pasó, porque claro, al final si vas a hacer lo bien y tal, y le dices terrible, pero eso, me gustó, al final como que conseguí empezar a escalar un poco mejor al final, y al año siguiente volvimos. Y así fue como un poco empezar a competir, porque eso, antes de, o sea, 2018 prácticamente, yo era escalador de roca y también hacía competiciones. Y ya cuando resultó, cuando vine aquí al CAR, me centro en la competición. Claro, con 15 años, si no me equivoco, tú te trasladas de Cáceres, aquí al CAR de San Cuballo. ¿Cómo fue ese cambio para ti, de estar allí en casa, a venir aquí, estar en este entorno, todo deportistas? Pues fue un poco complicado, porque eso, conocí a David, a su mujer y a Yukela, a sus hijos, que prácticamente son como familia ya, porque era la gente, la única persona que tenía aquí en Cataluña prácticamente, cuando me vine, y al principio también soy bastante tímido, y me ha costado como un poco abrirme a la gente, o empezar a socializar de cero. Y sí, me acuerdo de los primeros días en el CAR, pues, cenando solo. Y luego tuve, de lo que tuve bastante suerte, porque la primera noche conocí a ese de rebote, a un chico de atletismo, Adamo y yo, y como él también estaba solo, nos sentimos como un poco amigos, y como que nos entendíamos entre nosotros. Y otro chico de taekwondo se llama Madhu, que fue como las dos personas que me acogieron así al principio, y uno me llevaba con los de taekwondo, y el otro me llevaba con los de aletismo. Y como que así fue cuando empecé a conocer a gente, y hacer un poco más de vínculo con la gente del CAR, aunque no sean escaladores, pero bueno, como que, sobre todo la gente de atletismo me acogió un poco. Todo el mundo te queremos llevar para nuestro terreno, ¿eh? Yo he llegado aquí diciendo, me lo llevo al agua, no ha querido, y los de taekwondo y de aletismo también tiraban un poco para... Lo del agua se me complica. Sobre, durante toda esta etapa, pues eso, en el CAR, cuando sales de Cáceres, ahora preparando los juegos, ¿quién consideras que ha sido, o quiénes han sido tus mayores apoyos? Mi familia, sobre todo, que soy una persona súper familiar, y estar lejos de casa, a veces como que no lo llevo del todo bien. Por ejemplo, cuando era, me acuerdo, este año que fue mi cumpleaños, y yo estaba entrenando para el preolímpico europeo, y me mandaron, bueno, mi abuelo y yo compartimos cumpleaños, entonces como que siempre nos llamábamos los primeros, y luego lo celebramos juntos, y los juegos de este año no pudimos, y me acuerdo que lo celebraron con mi abuelo, y sin mí, entonces, claro, envía las fotos para el grupo que tenemos a la familia, y es como, joder, es como, eso cumpleaños, también es el mío, y yo estoy aquí en Francia entrenando, y ya están allí como celebrándolo. Como que este tipo de cosas me cuesta un poco, pero bueno, al final estoy aquí teniendo lo que quiero. Y hablando un poco de tus abuelos, creo, si no me equivoco, que compartes algo con tu abuela. Sí. Explícanos. Bueno, antes de Tokio, hubo una cena de Navidad, creo que fue, hablando con mi abuela, pues le dije que mi primer tatuaje iba a ser los aros olímpicos, que se lo había prometido a mi madre, me gusta mucho los tatuajes, y mi madre no me dejaba hacerme hasta que me hiciese el de los aros, y se lo había prometido que iba a ser el primero. Y me dijo mi abuela, pues, si vas, yo también me los tatuó, fue antes del problema, algo así, pero no me acuerdo. Fue como que mi hijo, que si yo me los hacía, ella también se los hacía. Y fue como, bueno, pues ya se lo olvidara. Y de hecho a mí, se me olvidó a mí, y me acuerdo que iba al terminar de la final de Tokio o algo así, el primer mensaje que vi de mi abuela era, que sepas que ya estamos firmocitas para el tatuaje. Y fue como, y eso era verdad. Pues sí, sí. No se había olvidado, ¿eh? No, no se había olvidado y se los hizo. Y ahora, de hecho, me está escribiendo ya que si vuelvo a ir a París, que se hace otro. Valiente, ¿eh? Una abuela valiente. Eso, en 2019, tú ya competías también en categoría absoluta, te llevaste medallas de bronce en la Copa del Mundo, la plata en el europeo creo que fue una semana después. Y aunque tu entrenador, David Masia, creo que te propuso entrenarte más para París, las cosas se fueron adelantando y te plantas al final en Tokio 2020. ¿Cómo encaraste el camino a los Juegos? Y no sé si en ese momento eras consciente de la magnitud que implican unos Juegos Olímpicos. Sí, fue un año curioso porque, bueno, si yo entré en el CAR con el proyecto de París en mente, pero bueno, estaba Tokio de por medio, fue como, bueno, pues vamos a intentarlo. Es 2019 el año para intentarlo, en 2018 había hecho una Copa del Mundo y había pasado la final, que era como, o sea, mi única Copa del Mundo y había pasado la final, era como un resultado muy bueno, vamos a intentarlo. Me acuerdo que la temporada empezó bien, pero no increíble, y como que no tenía la clasificación al Preolímpico, la tenía un poco complicada. Pero en las últimas tres competiciones, no sé por qué, se me iluminó, empecé a hacerlo bien, a conseguir medallas en la Copa del Mundo, y al final me metí, me acuerdo que hasta la última competición no he estado dentro del ranking, me acuerdo que tenía que ganarla y no la gané pero quedé segundo, pero el primero, bueno, en la última competición me clasificé al Preolímpico. Fue como, joder, lo veíamos casi imposible, lo hemos conseguido. Vamos a ir al Preolímpico, intentamos clasificarlo y si no, pues no pasa nada, ya hemos hecho suficiente. Llegamos al Preolímpico, me clasificó a los Juegos Olímpicos y fue como, joder, esto sí que no lo esperábamos, o sea, como lo estábamos intentando, pero de intentarlo a conseguirlo hay un derecho bastante grande. Y fue como, bueno, pues ya está, ya hemos cumplido el objetivo, vamos a Tokio, que es mucho mejor de lo que esperábamos, así que a disfrutarlo. O sea, vino el COVID de por medio, y como que el hecho de que se atrasase, que tuviese un año más para prepararlo, fue como que me hizo cambiar un poco la mentalidad, el ir a ver qué, fue como, vamos a comprarnos un objetivo, vamos a intentar pasar a la final, y vamos a trabajar para eso, que tampoco tiene sentido ir a una competición tan importante, a ver qué pasa, o sea, a disfrutarla. Y eso, sí que es verdad que 2020, 2021 fue un poco complicado, no sé, yo el COVID lo pasé, igual que mucha gente lo pasa muy mal, tengo amigos que eso pasaron increíbles, no lo entiendo. Y eso, y como que sí que empecé a conversar mucho más con los Juegos, eso como que la mentalidad me cambió por completo. Y eso, mi objetivo era pasar a la final, fuimos a Tokio, me acuerdo que cuando estaba allí en la vía tenía como estado de ánimo, era increíble, como que estaba súper a gusto allí, es como, no es muy difícil de explicarlo, pero la explicación que tenés me fue muy bien, pasé a la final, me acuerdo que me puse a llevar como una magdalena, porque era hecho, joder tío, llevamos dos años pensando en esto, lo hemos conseguido, este trabajo hecho. Y para la final estaba hecho polvo, o sea, no podía ni mover, y me acuerdo que me levanté y jadir, yo y no puedo competir. La recuperación no me ha dado agua. Estoy fatal, me acuerdo que hicimos un día de descanso, tenía los dedos sangrando, agujetas por todos lados, calentando, me acuerdo de la vía de velocidad, me caía por todo. Era un desastre. Y también hay como, no sé, las horas de calentamiento, pico y pala, y me da miedo que me cambiese un poco la mentalidad, o que animarme un poco. Y al final, entre algo que me dijo él y un cúmulo de cosas, como que al final me cambié el chip y salí bien a competir. Y nada, ¿eh? Así como muy paso a paso. Lo que nos encanta de Alberto es que lo va diciendo, para los oyentes que no nos ven la cara, que lo va diciendo como, todavía estoy ahí que no sé cómo lo hice, y estamos enfrente de un campeón olímpico realmente. O sea que supongo que, yo por mi experiencia en un waterpolo también me ha pasado, que hasta que no pasa el tiempo, no eres como consciente de ese momento. Nosotros hemos preparado que te pongas esto, un momento, un audio, que nos tienen puesto para que lo escuches. Y ya está listo. Y ya está listo. ¿Qué sientes recordando este momento? Pues, o sea... Claro, es gracioso porque yo recordarlo de mis recuerdos propios, no lo recuerdo prácticamente. Supongo que por el cúmulo de emociones y tal, lo tengo un poco burroso. Pero, es que me acuerdo que no nos reaccionamos, porque bajé de competir, estaba primero, y yo me puse a hacer mis matemáticas más o menos, y también era complicado. Pero son multiplicaciones y tal, y... Pero digo, joder, creo que lo tengo bastante bien para ganar, pero claro, tampoco lo tenía un micrófono, digo, no voy a ser que la lié. Y no sea. Y no sea. Y de repente haya quedado cuarto, yo qué sé. Y tampoco soy de emocionar muy exclusivamente, o de reaccionar súper exclusivamente. Entonces estaba como sentado mirando la pantallita que teníamos enfrente, diciendo, joder, esto no cambia. Pues sí. Y yo miraba a David, y David tampoco reaccionaba mucho, porque se ha muerto un poco parecido en ese sentido. Y era como, yo no sé qué hacéis ya. Y empezábamos a felicitar los demás, y fue como, joder, que igual sí que he ganado. Pero era eso, yo creo que como... O sea, nunca, en ningún momento, es decir, soñé con una medalla lógicamente porque estaba allí, pero nunca lo vi como algo realmente posible. Creo que por eso como que no he terminado de creérmelo. Fue como un momento curioso. Ahora que lo vi, digo, joder, no reacciono mucho, pero alegrate un poco más o expresale un poco más. Sí, sí, sí. Y ya lo has comentado un poco, que también el día de antes estabas destrozado, pero ¿qué pensaste en el momento de, antes de irte a dormir, de esa final en la cama? A veces cuando somos deportistas estamos ahí dándole vueltas, y tú, ¿qué te venía a la cabeza en ese momento? La noche empezó la final. Pues me acuerdo que, bueno, soy de dormir bastante mal, y con el jet lag, me acuerdo que dormía regular, y ahí siempre estaba como ahí de perro guardián, para que me despertaba, tú vas a tener melatonina. Y me acuerdo que un momento me desperté, estaba creo que soñando, pues, como la competición, supongo, o algo así. Y... Y no sé por qué me salió recrear, como te dieron en la cama la vida de velocidad, como los movimientos, como son siempre iguales, me las salió a la memoria, como que recrearlos, como que me desperté, los recreé, me volví a dormir, y ese es el recuerdo que tengo esta noche. Y hasta ahí. Y ganas la medalla de oro, ¿a quién, o a quiénes? ¿Es la primera persona a la que llamas, o con la que celebras, o a la que es más importante, y hablas después de esa victoria? La primera para celebrarlo fue David, porque también éramos, bueno, y Nuria, nuestra familia y yo, éramos los únicos que estábamos allí. Y luego, después de dos horas, una hora y pico de entrevistas anti-doping, o sea, como al final, tres horas después de competir, pude llamar a mi familia, y llevamos tres horas celebrando, estaban súper contentos, y me acuerdo que, bueno, ellos lo vieron, pues, toda mi familia, mis amigos, juntos en el COE. Estaban todos juntos, y fue una videollamada con todos a la vez, fue muy bueno. Y, justamente, a ver, esto queremos que sea sincero, ¿eh? Hubo mucha celebración en la villa. O sea, no hubo mucha celebración, porque éramos cinco, creo. Es verdad. Y, esa era el final de la, de los juegos y tal, pero, sí, sí, bueno, sí, de hecho, no dormimos. Sí, vimos amanecer en Tokio, y directo a las ruedas de pranzas. Sí, antes, la cara de Alberto era así, como más de humildad, y todavía de que no me lo creo del todo, su cara ahora ha sido de, me voy a callar, y no voy a decir exactamente lo que pasó. No, bueno, pero fue divertido, fue divertido. Eso, después de, o sea, todos sabemos también que los Juegos Olímpicos son un escaparate para muchos deportes, que a priori no son tan conocidos, y ganar una medalla, pues, obviamente supone un gran éxito. ¿Notaste mucho cambio de cómo te ve la gente a ti, y cómo ve a la escalada, después de este éxito? Sí, yo creo que, realmente, después de los Juegos de Tokio, me di cuenta de la importancia que tienen los Juegos Olímpicos, porque yo, como de pequeño, no había escalada en los Juegos Olímpicos, no había como, realmente, ningún deporte que me interesase, era como, no lo veía. Pero nunca he sido fan de los Juegos Olímpicos, como, me siento a verlos todos los veranos, como, por ejemplo, David, fanático de los Juegos Olímpicos, se lo sabe todos de memoria, o sea, se emociona cuando piensa en los Juegos Olímpicos. Yo ese sentimiento, ese espíritu olímpico, no lo tengo tan dentro, pero... se me ha ido la pregunta por completo. No, que simplemente te decía también que, ¿cómo te ve la gente a ti, y a la escalada después de...? Entonces eso, no tenía ese espíritu olímpico desde pequeño, y después de Tokio, me di cuenta de la importancia que tenían, por ejemplo, en 2019, fue subcampeón de la Copa del Mundo, y, por eso, pasé, por la prensa convencional, pasé sin plan y gloria. Luego, me clasificé a los Juegos Olímpicos, y ahí sí que se me dio un poco más de bombo, y después de Tokio fue una locura. Estaba por un tres meses, o sea, que no se alargó mucho más, pero, tampoco, tanta atención tampoco me gusta demasiado. Pero sí que, aparte de los Juegos Olímpicos, me di cuenta de la importancia que tienen los juegos. Y, a raíz de eso también, creo que, si no me equivoco, la revista Forbes menciona en su lista de los 30 Under 30. Sí, es curioso, porque fue antes de los juegos. Ah, vale, fue antes de los juegos. Sí, sí, fue en 2021, pero antes de los juegos, que yo no entendía. ¿Por qué yo no? Yo había coincidido en esa lista y digo, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hago yo en esta lista de Forbes? Tal cual. Pues eso, junto después de los juegos, que tú has dicho que es un boom que dura unos meses, luego va bajando, pero aún así, pues claro, empiezan también el tema de que te invitan a eventos, muchas entrevistas, mucho foco mediático. ¿Cómo gestionaste esa presión, si crees que la hubo? ¿Y cómo hiciste para superarlo? Sí, o sea, tampoco creo que, o sea, la presión creo que fue eso, un poco más después, pero ya no solo por la prensa, sino por el hecho de ser campeón olímpico, que me costó gestionarlo, pero al final, lo único que pudimos hacer fue competir mucho, y normalizarlo. Las primeras competiciones fueron un desastre, fueron horribles, porque eso, no tiene la persona que tenía que tener, eran muchas cosas, pero bueno, al final como que conseguimos gestionarlo, los tres meses de atención de eventos, de cosas, al final, yo era un chaval de 18 años, que no estaba, bueno, 18, 19 años, que estaba en ese momento, yo no estaba acostumbrada a esas cosas, yo escalaba, los fines de semana me iba a escalar, entonces era como, todo muy nuevo, todo muy de repente, y no sé, y en algún momento, como que me sobrepaso, o sea, o me invitaba a muchas cosas, o quería ir a todo, y pitaba porque era como, no puedo estar en todo, pero bueno, luego después de, creo que en diciembre, en enero, oye, si quieres, o sea, está guay que estoy disfrutando, pero si quieres competir, elija, sigues así, o compites, y pues eso, pues ya no hago más eventos, ya no hago más entrevistas, y bueno, me entrevisto así, pero no, más jalas, y tal, y me siento otra vez en entrenar. ¿Y cuál fue el mayor desafío, o cuál ha sido, o cuál está siendo, el mayor desafío que has sentido, durante toda esta etapa? Pues, creo que el volver a centrarme de verdad, porque si es que es verdad que, venía a entrenar, iba a competir, y como que, era todo bien, pero, me faltaba como un pequeño plus, de, de cabeza, o, todo en general, que hacía que no rindiese del 100%, o que no estuviese del 100%, siempre. Entonces era eso, pues hacía una competición buena, luego hacía varias malas, otra buena, eh, pero eso nunca, nunca era como, estoy siendo yo, algo bien en todas las compras, y tal, y, y yo creo que fue, pues, septiembre del año pasado, agosto de septiembre del año pasado, después de cambiar a todo el mundo, que era la primera oportunidad para clasificarnos a París, que fue, fue otro desastre, y hablando con David, fue como, o sea, yo también pensaba, hablando con mi lo mismo, fue como, tengo que hacer un clic, tengo que cambiarlo, porque si no, no, está casi imposible, y sí, me cambió la mentalidad otra vez, y a partir de ahí, sí que, digamos, vuelto a ser yo de verdad. ¿Recibiste apoyo psicológico en ese momento? O sea, ¿tuviste algún soporte, por parte de psicólogos? Sí, sin duda, tanto después como Tokio, que creo que fue el momento más importante, sin duda, y ahora también, de hecho, mañana tengo que estar con el psicólogo, para que, sí. Y, has hablado mucho también de tu entrenador, de David, cuéntanos un poco sobre él, y sobre todo, cómo es la relación con él, y si te sientes siempre apoyado, o ha sido él uno de los, pues eso, de los apoyos más importantes para ti, durante esta etapa. Pues David, no está, no está, estaba por ahí, estaba por aquí, cerca. O sea, para mí es, dice que soy pequeño, yo tengo como el mejor entrenador, no sé si del mundo, pero de los mejores del mundo, y de España, sin duda, al menos bajo mi punto de vista, y es por eso, si aquí estoy bien, aparte de la amistad que tenemos, que llevamos 11 años entrenando, quiero decir, estoy con él, porque es el mejor, y por la amistad que tenemos, y porque creo que, ya como nos entendemos, sabe cómo me siento, o sea, llevo un día, según entro por la puerta del rocódromo, me ve la cara y dice, hoy has dormido mal, hoy te pasa no sé qué, venga, que sé que ayer te manchaqué mucho, hoy igual la formamos un poco mal, entonces, como que ya, o sea, somos un equipo, y es que, no es mi segundo padre, por respeto a mi padre, y por respeto a sus hijos, pero, o sea, pasamos mucho tiempo juntos, entonces, nos conocemos muy bien, y eso, no sé, o sea, aquí es como, una persona de apoyo, muy grande, y si nos conocimos, pues, eso, en 2013, de casualidad, nos había visto algunas veces, quedando en Roca, porque, veníamos mucho a Cataluña, y, yo sé de quién era, porque, ya antes de entrenarme, era una leyenda como entrenador, eh, tenía dos campeones del mundo, campeones, bueno, o sea, había ganado también todo como entrenador, y, y, yo siempre lo había pensado, como que me imponía un poco, y un día, coincidimos, mi padre se puso a hablar con mi padre, y, dormíamos en el mismo camping, en Rodoyale, en Huesca, y, vino mi padre por la noche y me dijo, oye, que, ¿te parece si ya lo contéis para que te entrenes? digo, si, o sea, en ese momento, no tenía entrenador como tal, tenía un amigo, Chema Chiqui de Cáceres, que íbamos a juego y precisamente me ponía a juegos para que no me aburrisen el rocódromo. Y fue cuando me dijo, oye, veniros a esta competición en Italia y así veo un poco cómo está Alberto, cómo se mueve, cómo sale y tal. Y ahora realmente, ahora con el tiempo me ha reconocido que nos lo dijo como para quitarnos un poco del medio, porque en ese momento no quería entrenar a chavales por el tema de los padres, de tener que aguantar a los padres y tal. Y fue como, le digo que van a ir a Italia, no van a ir y si yo cumplí lo quedó bien y ya está. O sea, tuvimos suerte desde que fuimos y a partir de ahí como empezamos a entrenar, me entraba a distancia, se llamaba los domingos a mi padre, le pasaba todo el plan de la semana y luego el domingo siguiente mi padre le comentaba cómo iba a ir y tal. Y empezamos a coincidir escalando en roca juntos, luego empezamos a competir y desde ahí hasta ahora. Y tú como, más allá de la escalada, ¿quién es Alberto Ginas? Incluso dentro de la escalada, es que soy un chaval de 21 años, que le gusta la tranquilidad, que le gusta muchas veces estar solo y le gusta estar rodeado de su gente. O sea, es que soy un chaval normal de 21 años, es que no hay mucho más. Y al Alberto de hace 8 años, ¿qué le dirías? Pues que siga disfrutando de lo que hace, que no se obsesione con llegar a Ike, porque nunca lo ha hecho, que haga lo que siente y creo que disfrute mucho. Y centrándonos ahora ya un poco más en París, en Tokio, creo que solo había, bueno, pero no, había solo un evento por género que combinaba las modalidades de boulder, dificultad y velocidad. En París cambia y habrá dos eventos de escalada deportiva por género, uno que combinará boulder y dificultad y el otro de velocidad. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento de cara a París? ¿Cómo te preparas? Pues escalamos, o sea, prácticamente solo escalamos. Hacemos nada de gimnasio y cero gimnasio y cero físico, todo pura escalada. Y nada, escalando entre 3 y 4 horas al día. Y ahora es un poco más complicado, porque como he seleccionado, todo esto, aparte de las placas, solo las puedo hacer para competir. Y para entrenar no puedo, porque me duele mucho el pie. Entonces, eso, empezamos todo, sobre todo, la parte como más de escalada, más escalada mucho. ¿Estás llevando bien el tema de la lesión? Sí, o sea, ahora sí. Tuve, o sea, sobre todo en abril o así, fue un poco más complicado, porque me acuerdo que fuimos a Japón, metemos que volver sin competir, porque no podía escalar, pero bueno, ahora ya está infiltrando, me puedo competir sin problema. Así que, dentro de lo malo, para competir no tengo dolor. Vale, ¿y te gustaba más la modalidad de Tokio o la de París? La de París y, con suerte, la de Los Ángeles, que no está confirmada, pero tenemos ahí ya rumores. O sea, al final, en las Copas del Mundo siempre competimos en las tres muebles por separado. Entonces, eso, que los juntasen para Tokio, ya fue como un poco... Sí, como que nos descuadró mucho, porque a los que hacíamos bloque y cuerda, tuvimos que empezar a hacer velocidad de cero, y a los que hacían velocidad, tuvimos que empezar a hacer bloque y cuerda de cero. Entonces, fue como un poco salvar los muebles como se pudo, porque solo los podían meter en una competición, y fue como, mira, para no dejar a dos fueras, las metemos todas. Ahí juntamos, y hacemos ahí una mezcla un poco extraña, y se llevó, bueno, a ver, para mí salió bien. Y ahora para París se separan la velocidad, y yo ahora, por ejemplo, hago solo bloque y cuerda, pero sigue sin ser como consideramos que debería ser. Entonces, ojalá alguien en el futuro pueda competir solo en cuerda, que es realmente lo que me gusta, lo que me encanta y me apasiona para Los Ángeles, y si no, bueno, pues seguiremos en bloque y cuerda. Acabas de quedar ahora en segunda posición en las series de clasificación de Shanghai, lo que creo que te da bastantes puntos valiosos para lograr un billete para París 2024, y deberás terminar de certificarlo en la segunda prueba de las series, que se competirá en Budapest, en Hungría, del 20 al 23 de junio. ¿Cómo afrontas este último tramo? Pues está siendo complicado, no pensar ya como que lo tengo hecho, porque al final es verdad que quedé segundo en Shanghai, que tengo puntos muy queso, o sea, tengo unos mismos puntos, y que realmente lo tengo que hacer muy mal en Budapest para no criticarme, pero es que lo puedo hacer muy mal, o sea, hay gente muy buena, o sea, quiero decir, no hay nadie malo en competiciones, y al mínimo fallo, puedo estar fuera de las semifinales y quedarme sin opciones, entonces, lo he hablado con David, que a lo mejor nos pasa un poco el mismo, como es fácil soñar con París, pero es como, vale, primero tenemos que centrar en Budapest, pensar, creo que es mejor pensar que una competición de cero, que me lo juego todo ahí, y que tenemos juegos un poco diferentes también, porque estamos en la época de pandemia por Covid, ¿te imaginas cómo pueden ser los de París? No, o sea, me imagino la inauguración y tal, pero, no, o sea, el ambiente, supongo que la Vía Olímpica será bastante parecido, sin mascarillas, y pudiéndonos relacionar un poco más entre nosotros, sin boxes en el comedor y tal, pero, no sé, a la hora de competir, de estar por allí, no sé cómo será, tampoco si se puede salir de la Vía Olímpica, entonces, no sé, soy como, realmente soy bastante, o sea, soy muy nuevo, y con la gente con la que hablo que haya ido más juegos, decían que Tokia había sido una mierda, y yo estaba flipando, entonces, no sé, si ojalá puedo ir a París, creo que lo voy a disfrutar muchísimo, y tengo muchas ganas, sobre todo, de vivirlo con David, porque sé lo que le emocionan en los Juegos Olímpicos, y por ejemplo, la inauguración, a mí no es una cosa que alguien me mate, por ejemplo, pero solo porque la cara de visión que tendría David, me negocia eso. ¿Crees que, por todo lo que estás diciendo también de David, sientes una parte de responsabilidad por él, o sea, por todo lo que te ha entrenado, lo que ha estado contigo? O sea, no sé si es responsabilidad, pero al final, si quisiera él poner su trabajo y echar más horas aquí conmigo, o sea, echar más horas aquí que yo, que al final está conmigo, está con los otros chavales, y está todo el día que me llevo y descanso, y está aquí trabajando para que yo mañana pueda entrenar mejor, entonces, o sea, no es como que sienta que se lo debo, pero al final, si somos un equipo, y si yo, por lo que sea, si ahí le procedo todo su trabajo, y si yo la llevo a Budapest y lo hago fatal, va a ser solo culpa mía. Entonces, igual, en algún momento puedo sentir que a la hora de competir, igual si lo hago mal, le fallo, o lo que sea, pero tampoco es como alguien quiera pensar, ni que él me diga, ni mucho menos, pero sí, quizás es algo que tenga que ir un poco dentro. ¿Y tus objetivos más específicos para París? Primero, clasificarme, y después sería pasar a la final, o sea, formato nuevo, no estaría también paso por paso, y no dar nada por eso, así que eso, clasificarnos, luego si son clasificados con la final, y si estamos en la final, pues ya pensar con una medalla. Última cosa que te gustaría decir a los oyentes de la cadena SER, que te estén escuchando, y que digas, me gustaría que esto lo supierais. Pues nada, que esté o no esté yo en París, que disfruten de la escalada, que es un deporte muy bonito, a la gente le gusta mucho, y si le ajusta, pues apunten a escalar, que es un deporte precioso para practicar. Y ya acabamos con estas últimas preguntas, que siempre le hacemos a todos los entrevistados, que son cortas. Entonces, ¿entreno temprano o tarde? Temprano. ¿Escalada en roca natural o en gimnasio? En rocadrón. ¿Modalidad preferida, velocidad boulder o dificultad? Que creo que ya lo has contestado. Dificultad, sin duda. ¿Comida antes de una competición importante? Arroz y pollo. ¿Día de descanso, relajarse en casa o salir de aventura? Relajarme en casa, no salgo del sofá. ¿Películas, libros o series? Películas y libros, que no puedo leer. Y también hay algo ahí que he ido leyendo y que he escuchado, que por esto viene esta pregunta. ¿Cocinar o comer? Comer. O sea, me encanta cocinar, pero porque luego me gusta comérmelo. Haces un doble. Sí. ¿Competir o entrenar? Competir. ¿Cuál es el mayor reto, uno mental o uno técnico? Mental. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto en la vía olímpica? Con David. ¿Un consejo para futuros escaladores? Que disfruten mucho, que no sé si no con los Juegos Olímpicos. Y si no disfrutan de lo que están haciendo cuando vengan mal, me van a poder apuntarlo. Y última, ¿cómo te definirías en tres palabras? Un chaval normal. La he clavado en tres palabras. Vale, pues muchas gracias, te deseamos también mucha suerte y sobre todo a los oyentes del Kety Yugas y de la cadena SER, pues que estaremos también todos apoyando para que logres tus objetivos, sea honor o sea clasificarte primero o sea competir. Muchas gracias. Gracias.